Música 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 Hola chicos, chicos, vengan al nuevo video Chicos Este video de nuevo diseño, chicos De taller nivel 6 Chicos Yo os aviso que lo mio no era De la rotuna y se lo aviso Porque ha perdido a veces ha ganado Y todas esas cosas Como estos Que hice yo 50 que me trato Que no va a ser muy demasiadas Y todo Chicos, voy a enseñaros Te defensas Vamos a Hacerlo en este video Chicos Música Voy a darle desde aquí Oh, voy machacado Es que esto Lo bueno de esto es que está aquí en esto El mortero múltiple Vale Vale Música 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 Pues se me tocó cañón En el río Que eso no quería Quería que se arrende y todo Pero Pero Me cuesta Música 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 A ver si podemos llegar a menos de 50, no creo que veo. Vamos, vamos a estar duendo. 50, creo que vamos a llegar un poco más. Creo que llegaremos un poco más chicos en menos de 50. 55 o 56 o algo así chicos. Quiero ver chicos. El vayo no me está atacando, me trae un client con burjas solamente a ver si es verdad. Mira chicos. Vale chicos, voy a mejorar yo. Muro no es una máquina blanca, no? Oh si. Si lo hago, no voy a hacerlo con arena. Lo tengo todo máximo que me pide. A ver, para dejarlo. Tampoco del stock, no? Esto. No pasa nada. Esto ya lo tengo apapetado, lo sé. Mira chicos, 50%. Vamos a verlo chicos. El link en la base está en la descripción chicos. Y ahora se puede dejar en la descripción mejor. Ojo chicos. Este es de covipiçralco bajo. Vale, 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 novion. Pero lo malo es que, desde aquí, la bruja hace el primer nombre, es solo malo. Pero, para la gente no se, no sé por qué me está comprando últimamente. Últimamente Pero bueno, le mandamos a otro uno que ya tenia. Unas al doce. Unas al doce, chicos. Vamos a hacer otro cajito de sol. Bien, 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 perfecto. Vamonos. Y... 50. 50%. Oye, ya fallo un ataque con brujas. A ver qué tal me da. A ver si la neta... La teoría que tengo que mejorar. Ups. No tengo un me queda. A ver... Ya está, ya lo tengo. En teoría, casi una máquina. Ahora voy a probar yo a tocando otras brujas. A ver si me sale igual que ese o... ¿O qué? Porque sé que ahora tengo las brujas al doce. Y mejor. Los brujas no puedo dejar de gigantes. ¿O no? No. No, 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 no. Sé que voy a ir por aquí. Hoy tenía la máquina y todo. Ojalá que no llegue a alguien una bomba. La primera máquina que colocó en el supe. Perfecto. No. No, no. No. No me mataron todas las brujas. No. Mal idea. Mal idea chicos. Me mataron. Voy viendo bomba y no. No me di cuenta. No es una máquina. No es el instado. Es el instado. Y entra. la gente por ahi no quiero maquinas, esto fue bluja y no congelante, eso se que es claro yo tengo el H7, lo paro de atacar a mi cuando pido, ah 77 chicos, los malos atacan H7 voy a hacerse hasta el 77% chicos, vamos a darle a nosotros, uy si que me ha dado el H7 y no quería voy a atacarnos mal porque si no tengo que tener otro campamento y todo chicos quieren que me mejore ya mi vital de consultor a nivel 7, que me mejore la maquina creo que con esto va super bien chicos, no voy a atacar nunca mas con brujas es un claro es un claro llevamos 69 69 mas de 69 chicos, como ganamos al rival lo veis chicos? chicos vamos a darle la ultima chicos y por aquí dejamos el vídeo chicos, el link en dejar en la descripción qué pena, si me voy a ir a la máquina, no, 30%, 36, 42, 45, a ver si podemos llegar a la primera estrella, es imposible creo, lo estoy viendo me está atacando, me está atacando chenilla, yo estoy venganos por las 2 estrellas, eso es el karma chicos, eso es el karma chicos, vamos a dar el último chico a ver si te acaba eso es lo malo chicos que me ganaron si, mira chicas, tenemos que hacer pase de 50 para arriba chicos, tenemos que hacer eso vale, tengo que darle desde aquí y aquí bueno, pues aquí, se me acabó el cual está atacando yo para esa parte, para que no sugeran ya ha habido la zona perfecto perfecto perfecto, ya enteraron mis cañones, ahora que podemos hacer 2 estrellas o más y ahora que vamos para que. perfecto 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 chicos, creo que al final de acá, me daño m... 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 Es un cañete que se va a cargar el machacador Y ya está chicos Vamos, vamos Vamos, 72 Vamos a 72 A ver que no me hace chicos Y por aquí dejamos el video, vale chicos Me hizo Me hizo 42 Y 42 Lo siento Mira, lo volvéis Bueno chicos, de ahí que nada se funciona El diseño va a estar En la descripción chicos Espero que os haya gustado este video Dejad vuestro like Y si no te suquitos, suscribiros Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!